¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Mr. Amigo Tech y ahora le vamos a echar un vistazo a este unboxing del Nintendo 3DS ¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Mr. Amigo Tech, tenemos un nuevo producto aquí en la oficina Tech que mucha gente ha estado esperando y también yo, el Nintendo 3DS como sabemos está súper popular lo que es el 3D hoy en día y Nintendo es la primera consola portátil que nos trae 3D automáticamente desde la caja, ya va a venir así no hay ningún dispositivo portátil en este momento que yo pueda imaginar que sea similar a este Nintendo no hay nada, es su primera en su generación, fue lanzado ahora 27 de marzo aquí en Estados Unidos por primera vez, hubo un mes antes en Japón, no sé cómo estuvo con todo lo de los desastres que hubo en Japón pero sí fue lanzado un mes antes allá, ojalá que nuestros hermanos japoneses estén bien con todo lo del tsunami y todo pero ahorita vamos a entrar en el unboxing de este Nintendo 3DS que es muy emocionante, mucha gente lo ha esperado como ven es una caja bastante, bastante grande comparado a los otros portátiles, no tengo cajas para comparar contra esta caja que sí se ve bastante grande y bastante pesadita pero vamos directamente, como ven en la portada de la caja vamos a encontrar el Nintendo 3DS y la foto, esta es la versión negra, viene también un aqua, color aqua azul, perdón entonces por los lados no encontramos nada, el signo de Nintendo o pues los portátiles de Nintendo siempre traen esos dos cuadritos, un par de advertencias que no vamos a leer por la parte de atrás encontramos lo que normalmente ellos quieren decirnos de las cosas nuevas que trae el producto cámara, sabemos que va a traer cámara, ya traía el anterior DSi pero ahora trae otra cámara que también va a tomar en fotos 3D, entonces va a estar muy muy bueno sonido 3D, ese sound, a saber con qué van a salir esos, todo esto lo vamos a estar viendo en el review acuérdense de estar aquí para el review Mi Maker, esto es para hacer personajes pequeños AR Games, que la verdad no sé lo que es todo esto lo vamos a ver más a profundidad Face Raiders, Activity Log Download Play, entonces todo esto lo vamos a ver este Download Play es para descargar juegos antiguos para su nuevo 3DS que va a estar súper bien, ya no va a tener que comprar los juegos sino cargarlo aquí adentro bueno, alrededor ya no tenemos nada más número de serie Cosmo Black, que es el color de lo que es el negro Cosmo que es el color del portátil entonces vamos directamente a abrir ya este portátil que se ve muy muy bueno aquí tengo la navaja de siempre marzo 27 fue lanzado aquí en Estados Unidos precio 250 dólares más impuestos aquí en Estados Unidos no sé en otros países qué precio va a tener vamos a ver qué más nos incluye esta caja entonces muy fácil de abrir la presentación muy bonita la caja vamos a ver qué más trae aquí en los primeros papeles vamos a traer lo que es el Street Pass y un manual que está súper súper grande entonces, pero estamos bien acá estamos bien, estamos bien vamos a tener que leer esto poco a poco vamos a ver qué trae adentro porque sí estoy sintiendo bastantes cositas Street Me Plaza que es para crear sus propios personajes más de eso son diferentes idiomas entonces se va a repetir guía rápida y ya el manual en sí como ven está súper grande vamos a dejar esto para leerlo después este es el para meterte al club de Nintendo entonces hay que meter y registrarse aquí está para que te registres para la revista de Nintendo y acá adentro AR tarjeta dice eso AR card no sé de qué se trata esto vamos a ver aquí perdonen si este unboxing va a ser bastante larguito pero les quiero traer qué es lo que tienen que esperar si compran este producto son tarjetas de Nintendo no tienen nada atrás son súper chéveres el signo de interrogación Mario el Zelda el personaje de Zelda otros personajes acá de famosos de Nintendo son para coleccionar o algo estas tarjetas están bonitas es de un material como plástico no son de papel ni nada bueno hagamos todos estos manuales a un lado que lo importante está adentro quitamos la caja protectora vamos primero con el cargador cargador se parece bastante al antiguo tiene una entrada bastante similar a la anterior si la pueden apreciar ahí con la conexión directamente a la electricidad a la pared vamos a ver qué más qué más aquí traemos un accesorio muy bueno y esto es para cargarlo si no me equivoco wow si no me equivoco se va a cargar aquí va a tener el dispositivo cuando usted ponga el Nintendo aquí salen unas pestañitas por la parte de acá cuando usted acueste esto me imagino que va a servir para cargar esto va a estar súper bien no va a tener necesidad de conectarlo directamente entonces vámonos ya al portátil está pequeño la verdad pensé que iba a ser mucho más grande ya llegamos a lo más importante aquí de lo que es ya el unboxing que ya es el Nintendo y está bien pequeño nunca pensé que iba a ser tan pequeño sé que iba a ser mucho más grande entonces lo abrimos de este lado aquí está el hermoso nuevo 3DS está muy muy bonito color negro muy brillosito como que va bajando el color digamos de un negro menos oscuro a un negro súper oscuro la parte de acá abajo no sé si la cámara capta ese efecto pero se ve súper bonito empecemos por la parte de afuera como sabemos trae dos cámaras por la parte trasera de la de la consola aquí hay un pequeño tal vez micrófono o algo un puntito acá todo esto va a ser más explicado en el review discúlpenme que si se oiga un poco que no sé de lo que estoy hablando pero vamos a traerle mucho más información aquí está el cargador directamente el alambre y también esos dos puntos donde va a entrar ese cargador esa tableta que les mostré que tengo por acá entonces cuando caiga el 3D 3DS aquí va a poder cargar muy bien los juegos aquí está para los juegos es muy similar a los juegos de antes entonces vamos a revisar eso si compré un juego ya les voy a mostrar los botones LR para la foto dice aquí como botón de foto entonces también para los juegos un infrarrojo creo yo aquí tenemos el lápiz el nuevo lápiz de metal está muy pequeño como ven acá muy muy pequeño comparado a los anteriores como ven son la mitad de la consola pero el secreto es que tiene extensión entonces es mucho más el mismo tamaño que antes pero de metal entonces va a ser que no se nos doble entonces vamos a ver que más trae por la parte de abajo está sellada completamente enfrente vamos a encontrar la entrada de audífono de 3.5 la luz que está encendido y que está cargando tiene unas pequeñas lucecitas por la parte de ahí abajo el botón de wireless este va a ser el botón que va a controlar lo que es el internet inalámbrico porque va a tener capacidad de internet inalámbrico para también descargar esos juegos directamente en su 3DS no va a tener que andar el cartucho el volumen muy bien y la entrada para la tarjeta de memoria SD y ahí está ya trae una incluida como habíamos hablado antes creo que era de 2 GB y cabal exactamente es de 2 GB por la marca Toshiba entonces muy bien que ya nos agregaron eso ya podemos empezar a descargar juegos inmediatamente vamos a ver abramos ya este portátil está súper pequeño aunque la pantalla está más agrandada que eso es muy bueno bueno quitamos el plastiquito de protección cámara por la parte de enfrente la pantalla por enfrente aquí creo que tal vez son 3 pulgadas si no me equivoco tenemos el slider este va a ser el botoncito que nos va a permitir que el 3D acomodar el 3D a la a la magnitud de la distancia que lo tengamos de nuestra cara todo esto va a venir más explicado en el review pero en eso los botones power botones aquí home start y select los tenemos ahora en frente de la pantalla es un solo botón pero cada uno tiene su propio funcionamiento el D-pad y también el joystick está muy interesante está muy perfecto para jugar la verdad se siente bastante cómodo ahorita que lo estoy deteniendo el direccional si está un poquito abajo entonces si se siente un poquito raro ahorita que lo estoy deteniendo en mi mano pero creo que la mayoría de juegos va a ser para este joystick que se siente bastante fuerte un poquito se siente un poquito como que fuera un poquito de goma no es tan de goma será o no será pero así se siente que no va usted a perder el botón en ningún momento y vamos a encender este portátil vamos a ver qué información nos va a pedir este es el unboxing del Nintendo 3DS está súper súper bien si quieren saber más información sobre este juego se encendió una lucecita del 3D que nos dice que este va a ser lo del 3D escoger a idioma le vamos a poner a inglés a acomodar el 3D ok no nos está haciendo ningún efecto todavía acá vamos a next el 3D se acomoda de 10 a 14 pulgadas de la cara entonces nos está dando un poco de las explicaciones que va a hacer vamos a activar el 3D dice y si está funcionando perfectamente bien sé que en cámaras no va a funcionar no va a funcionar muy bien pero vamos a ver si pudimos más o menos apreciar un poquito vamos a ver ven que se está moviendo el 3D si va a ser muy difícil capturar esto en lo que es a la pantalla pero aquí nos va a empezar a pedir más información gracias por estar en el unboxing hagamos rápidamente a este juego a este es uno de los juegos que están ya listos para el nuevo 3DS como ven acá 3DS entonces es el PES 2011 que es de fútbol oficial de la UEFA Champions League producto de la UEFA Champions League aquí tenemos a Messi en la entrada entonces hay muchos otros juegos van a estar en la descripción si quieren ir a ver el listado de juegos Mario Paper y Mario Super Mario va a salir para en agosto para el 3DS va a estar súper bueno vamos a tener también eso acá y antes de irme y si quieren ver el review de este producto les voy a decir a dónde lo pueden encontrar aquí está el juego está bastante grande está mucho más grande que los juegos anteriores si quieren ver el review de este juego de este producto ya lo boté va a estar en nuestro nuevo canal Mr. Gaming Tech quédense aquí al final para ver el trailer de ese nuevo canal que vamos a tener muy fácil de accesar abajo en la descripción va a estar suscríbete abrir primero se abre el canal vamos a tener todo tipo de juego el review del 3DS yo sé que va a ser un par de días esperar para el primero de abril para ver el review de esto pero va a valer la pena porque este canal ese canal de Mr. Gaming Tech va a estar pero fuera de serie entonces quédense aquí sintonizados a Mr. Amigo Tech suscríbanse aquí suscríbanse a Gaming Tech aquí abajo les dejo el link también comenten aquí que quieren ver en el review y acuérdense que si lo quieren ir a ver vayan ahorita directamente a Mr. Gaming Tech para ver el review de este portátil nuevo y comentarios aquí abajo siempre recomiendenme con sus amigos familiares acompañados de trabajo o de escuela y como siempre les digo hay un botoncito allá abajo que les permite poner likes a estos reviews y unboxing para que este canal siga creciendo muchas gracias por estar aquí nuevamente por el unboxing del 3DS que está muy emocionante para el review nuevamente vayan al canal de Mr. Gaming Tech que abre el primero de abril para todos ustedes muchas gracias por el apoyo se despide aquí Mr. Amigo Tech vayan ahorita en este momento a suscribirse al otro canal para estar informados de lo más actual de todo lo que es portátiles y juegos van a haber torneos va a estar pero de maravilla bueno los dejo con eso Mr. Amigo Tech aquí hasta el próximo video y si no lo sabías ya lo sabes